Las fans, los fans, pues no son tontos, nunca han sido tontos, pero ahora menos. Ahora las generaciones nuevas opinan, exigen, y entre más transparente y más real seas, más conectas. El éxito está en conectar. De hecho, por ejemplo, el sencillo nuevo de Así me decías, empezamos a pedir a través de Facebook y Twitter opiniones de cómo harían el video. Y nos llegaron ideas tan buenas que dijimos, bueno, ¿por qué no ustedes hagan el video con los recursos que puedan? Y el mejor video lo vamos a subir como el video oficial. Y bueno, la verdad es que les dimos poco tiempo. Hicieron unas cosas increíbles. Estamos ahorita revisando todos los videos que han llegado, pero nos han impactado. Siempre subimos que teníamos los mejores fans, pero no sabíamos qué eran tan talentosos. Hay cosas muy, muy bonitas. Los invitamos a que lo busquen. Pónganle así, me decía Rioroma en YouTube. Y van a ver muchos videos. Cada quien hizo su historia, es lo que entendió. Y pues nada, yo creo que el que tú le des oportunidad al seguidor, al fan, de que se exprese, de que te diga lo que él siente con tu canción, es importante. Entonces vamos a tomarlos en cuenta. Vamos a ver quién gana. Y nos ha gustado tanto que ahorita estamos planeando grabar un playback. Un playback de nosotros para que al video ganador se lo inserten y lo suban como video oficial. Yo creo que aparte de nuestro éxito ha sido eso. Nosotros estamos más cerca de los fans. Si pueden ver en las redes sociales y todo, cada vez que contestamos, sí somos nosotros. Y creo que eso siempre lo tendremos que mantener, siempre lo queremos hacer. Y es parte de nuestro éxito. Vas a un concierto de Rioroma y estamos más cerca de la gente. Nos gusta tocarlo, nos gusta saber qué piensan, por qué les gusta la canción, cuándo se la dedican. Nos gusta que nos cuenten las historias y siempre estaremos cerca. Hablan de esta internacionalización de Rioroma y la gira que tuvieron ahorita.